No lo dices, no, está en su momento en turno, estuvo acá, ahora está Jonathan, los jugadores que están en la selección mexicana, obviamente es una gran ventaja porque, bueno, el entrenador de la selección, Toca Martino, dirigió acá, en esta liga, fue campeón y obviamente eso, a final de cuentas es muy importante para cada uno de los jugadores, saber que se fijan en esta liga, yo el hecho de tomar la decisión para venir a esta liga, fue también es parte de eso, quiero regresar obviamente a la selección mexicana, obviamente sé que está en mil y no me queda más que seguir marcando diferencias, seguir metiendo goles para ser otra vez tomado en cuenta por el tanto, ya en su momento quedé campeón de liga en México, campeón de goleo y bueno, ahora me toca demostrar en esta liga. No lo dices, no, está en su momento en turno, estuvo acá, ahora está Jonathan, los jugadores que están en la selección mexicana, obviamente es una gran ventaja porque, bueno, el entrenador de la selección, Toca Martino, dirigió acá, en esta liga, fue campeón y obviamente eso, a final de cuentas, es muy importante para cada uno de los jugadores, saber que se fijan en esta liga, yo el hecho de tomar la decisión para venir a esta liga, fue también es parte de eso, quiero regresarla, quiero regresar obviamente a la selección mexicana, obviamente sé que está en mil y no me queda más que seguir marcando diferencias, seguir metiendo goles para ser otra vez tomado en cuenta por el tanto, ya en su momento quedé campeón de liga en México, campeón de goleo y bueno, ahora me toca demostrar en esta liga.